Voy a ser maestra de educación especial. Quiero trabajar con niños que tienen problemas visuales y que sean invidentes. Nada más quiero darles las gracias a Telemundo y a Pachín, Coaes, en Enderman porque es muy importante lo que ellos están haciendo y se los agradezco mucho a todos los que están aquí. Te verás, yo no sabía cómo iba a pagar los exámenes y se los agradezco de todo corazón. Lesslie, por parte de Telemundo y de Pachín, Vais, Enderman, te queremos presentar este cheque para que sigas adelante con tus estudios. Muchas gracias, se los agradezco. Con todo corazón. El mensaje que envié decía de lo que quería estudiar, decía del origen donde vine. Yo vine de una comunidad muy chiquita, no había muchos recursos, especialmente en la sección de medicina teníamos que ir hasta el otro estado para poder agarrar cualquier emergencia que teníamos. Por eso quise yo ser un reedólogo. Pueden especializarme en el campo de medicina para poder ayudar a las personas que se parecen como yo, los hispanos y poder ayudar. Muchas gracias a todos y que no pierdan la esperanza en otras maneras. Sigan luchando, todo va a ser posible. A Francisco Juarte, de Telemundo y de Pachín, Vais, Enderman. Quiero presentar este cheque para que sigas adelante con tus estudios. Muchas gracias. Y para que seamos un ejemplo para otros hispanos para que sigan estudiando. Muchas gracias. Gracias.